Carlos Pupo, un gran actor, un gran director, otro maestro de la actuación como es Guillermo Gil. Lo tengo a Demetrio Arias, que te conocí en Demos, Demetrio, querido. Me conocí como productor. Como productor, es cierto. Y a Julio, quiero decir, a Julio Segre, Julio Nesson Segre, de hacer tenerlos en el piso, como recién decíamos, un cortito, un cortito, un cortito. Pero me gustaba tenerlos y me gustaba que también a través de Radio 10 se sepa, ¿no? Esto que van a empezar el día sábado. El día sábado, dices, es... Sí, es todo un acontecimiento porque estamos reinaugurando una sala teatral como es el Teatro del Vitral, que lo remodelaron todo y debutamos con Corpiñeras el sábado a las 21 horas y el domingo a las 20. Una obra de Miriam Russo dirigida por Juan Carlos Pupo. Nada más ni nada menos. Juan, lindo placer dirigirla, esta Corpiñera. Sí. Lo decía hace un ratito que yo tendría que pagar para estar ahí. Porque me divierto tanto. Estos dos son los genios que además no son de la actuación, sino de la vida. Claro. Y de la ciudad estaba ahí. Recién, Carlos, vos le preguntabas a Pupo. ¿Vos eras el Pulponet? El asesito del Pulponet. Exacto. Una serie que me fascinaba cuando era chico. Tenía año 85, tenía 9 años. Y con mi familia me dejaban mirarlo porque era la devoción que yo tenía por esa serie. Y cuando yo lo vi en C5, automáticamente cada vez que lo veo me viene esa imagen. Más allá de otras series o películas. En Resistible, por ejemplo. En Resistible, claro. Claro, claro. ¿2003 fue? Sí, más o menos. Por ahí, ¿no? Sí, también explotó todo el rating de Resistible. Para que para el país. Claro, claro. Fue una de las últimas que logró que pase eso de producción nacional, ¿no? Yo creo que fue una realmente de las últimas. Pero hubo otras de algunos de Charly o de... Que también movieron tanto. Sí, sí. Que también lo respondieron. O sea, Resistible fue fantástica. Todos esperando que explote Vena. Esa fue la que explotó Vena, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Otro planteado. ¿Laborar con Vena? Sí, sí. Y ahora vamos a explotar el Teatro El Vitral. Sí, allí... Con Corpiñera. En Rodríguez Peña al 300, 344. 344. Rodríguez Peña y Corrientes. Es armiento y corriente. Es armiento y corriente. Es otro producto de Demos. Juntamos este equipazo con Juan Carlos Fupo como director. René Diviú, escenógrafo. Daniel Mautone, luces. Bueno, Guillermo. Yo, por supuesto, que soy una estresa total. Un gran saldo excelente. No, me trataron muy bien. Yo, sinceramente, tuve el placer de estar en la casa de Demos Producciones durante tres meses dando el curso de tallado de locuciones y, sinceramente, la pasé muy bien. Muy bien. Fue un placer para mí estar ahí. Yo no sé si es un placer para vos, Julio, ser el que es cuidado por estas dos hermanas. No, pero te digo que lo gozo. Sí, sí, sí. Y hay algunos momentos, viste, que me cagan a cachetazos, pero bueno. Hay otros que no. Hay otros que no, viste, que... Te cagamos a cachetazos porque vos te cagás. Ah, para mí te cagás. Es que lo es en México. Qué tan enorme. Claro, ahora te cuento, te vas a sacarle de espaldas. Es que el gobierno lo considera discapacitado porque no puede trabajar, porque no para de crecerle. 48.2 centímetros. Ah, mirá, bobo. ¿Y dónde está? Vamos a ver, amigo. El chabón no puede trabajar, no puede ir a la iglesia, nada, porque no se puede arrodillar. A la iglesia no puede ir. No se puede arrodillar, no se le escapa. Es muy bueno. ¿Por qué no nos montamos una abrita ya, manita? Te dije. Bueno, así que para no extendernos mucho más dentro del panorama. Próximo sábado, 21 horas, en el Vitral Corpiñeras. Sí, domingo 4, 20. Y el domingo a las 20, buen dato. Domingo a las 20, siempre más tempranito. Tengo una duda. Que no lo digas porque venimos a hablar de eso. ¡Qué duda! No, no, no. ¿Qué tenés en la cajita, Pupo? Bueno, eso va a ser un secreto, ¿no? No. Ellos no se pueden enterar. Está con una caja desde hoy que la está paseando por todos esos cinco años. Y hace ruidito. Ah, ya hace ruidito. Tiene cosas. Puedo decirle solamente que ellos vieron cuando se recoy un señor que es un artesano. Ah, ok. Ah, ok. Bien, bien, bien. Y si no, se tienen que enterar. Ah, entonces eso es una pesanía. ¡Ah, qué rápido! ¡Qué eureka! Bueno, muchas gracias a todos los que venían por la visita. Gracias a vos. Gracias a ustedes. 5 y 11 en la República, en 6 y a 6. Sí, gracias.